Hay una jovencita que Esa actuación como un saludo en La Habana Cuando quiera me pasa, cuando quiera me va No tiene más que decir Sonaron los caras, sonaron los caras Sonar los caras, sonaron los caras Sonaron los caras, sonar los caras Sonaron los caras, sonaron los caras Esa actuación como un saludo en La Habana No vencita bien, esta pasión no va en la pata No te quieras de pasar, no te quieras de pasar No se oye más que decir No vencita bien, esta pasión no va en la pata No vencita bien, esta pasión no va en la pata No vencita bien, esta pasión no va en la pata ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!